¿Le importa que me siente con usted? Es el famoso detective, el Quirpoirot. El vengador de los inocentes, así es como le llama la prensa. ¿Y usted es inocente? Muy gracioso. Ha muerto un pasajero, asesinado. El asesino está en el tren con nosotros. Y todos ustedes son sospechosos. Atrapemos al asesino. Un hombre estuvo hurgando en mi compartimiento en plena noche. ¿Y está segura de que era un hombre? Sí, lo que es tener a un hombre en mi cuarto. ¿Qué opinaba usted de la víctima? No la meta en esto. ¿Tenía enemigos? Todos y más. El asesino está aquí. Es uno de ustedes. Estamos rodeados de mentiras. Yo dormiré aquí, donde todos puedan verle. Y yo pueda ver a todos. ¿Quién empuña un cuchillo? No se fíe de nadie. De nadie. No se fíe de nadie. Gracias por ver el video.